Hola, buenas a todos. Hoy vamos a hacer un vídeo que creo que es de los más importantes que he hecho, con una información que al menos en los grandes medios no he visto, pero que creo que puede ser relevante para nuestro futuro. Y todo empezó hace una semana, en el que todos pudimos contemplar esta imagen. En este vídeo no vamos a tratar sobre el dinero, porque el dinero al final lo habéis visto en multitud de canales, han hablado sobre ello, sino sobre lo que está detrás de esa firma. Así que sin darle más vueltas, empezamos ya mismo. Bien, lo primero que quiero decir para comenzar este vídeo es que yo no soy antivacunas, ya lo he dicho en vídeos anteriores, pero creo que es importante dejarlo claro por el devenir de los acontecimientos. Si bien todos los que no somos antivacunas creemos que en esta situación está habiendo cosas realmente raras y que ponen en duda todo lo que hemos vivido hasta ahora, lo que vais a ver a continuación a mí me dejó que no me lo creía. En los fondos de recuperación de la Unión Europea han mirado sobre todo el tema económico. De eso hemos oído hablar hasta la saciedad, unos como victoriosos y otros como perdedores. Pero si intentamos mirar qué han firmado, yo al menos no lo he encontrado. El documento exacto no lo publican, no lo vamos a poder ver y no vamos a poder saber por qué nos han hipotecado hasta 2058. En la teoría, hoy no hay perdedores. Tras casi cinco jornadas de tira y afluja, se ha llegado a un acuerdo que por momentos parecía imposible. Falta por ver ahora la letra pequeña, pero habrá fondo de recuperación y la Unidad Europea sale airosa de esta. Para alcanzar el pacto ha sido necesario hacer concesiones a los autodenominados países frugales, Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia, a los que se sumó Finlandia, que han conseguido recortar el volumen de ayudas, tener mayor control sobre las mismas y mantener sus descuentos en la contribución al presupuesto. Y si una de esas condiciones fuera la vacuna obligatoria, ¿aceptaríamos ese dinero o no aceptaríamos ese dinero? Pues bien, lo que os voy a mostrar a continuación son indicios de que puede haber ocurrido esto. El pasado 22 de julio, fue cuando se realizó la firma, este tuit me llamó la atención. Daniel Stullin dice que en el Fondo de Recuperación Europeo hay una cláusula en este acuerdo que obliga a los gobiernos que acepten el dinero europeo a vacunar a todos los ciudadanos. Cuando lees esto, primero, si conoces a Daniel Stullin, sabes que puede haber parte de razón. Es una persona que conoce muy bien los mecanismos de las entidades supranacionales. Pero lo segundo que quieres ver es, quiero leerme el documento. Pues bien, ya os adelanto que no lo he encontrado y no lo vais a encontrar, no lo van a publicar. Pero lo que sí es muy importante es que todos estos proyectos siempre hacen propaganda de ellos y explican más o menos en qué consisten. Siempre desde un punto de vista idílico, obviamente. Bien, esta es la web de la Comisión Europea que habla del Plan de Recuperación para Europa. Aquí podréis ver las cantidades y podréis ver un poco en qué consiste el acuerdo. Para mi sorpresa, si bajáis para abajo, aquí habla, por ejemplo, de la próxima generación de la Unión Europea, un presupuesto europeo a largo plazo reforzado, ayudar a los Estados miembros, relanzar la economía. Hasta aquí todo más o menos normal, el apartado económico, el apartado sobre el que los medios de comunicación van a hablar. Si vamos más para abajo, lo que más me ha sorprendido de esta página web, os recuerdo que os dejaré todos los enlaces abajo en la descripción para que podáis ojearlos. Habla obviamente también de apoyar la transición ecológica, obviamente todo lo que ya nos conocemos. Pero si tiramos para abajo, aprender de la crisis y abordar los retos estratégicos de Europa. Nuevo programa de salud que ayude a Europa a prepararse ante futuras amenazas para la salud. Aquí lo que quería ver realmente es si lo de Daniel Stullin estaba fundamentado en algo. Pues bien, si le damos al nuevo programa de salud, aquí tenéis cómo se llama el programa de salud. EU for Health, Unión Europea para la Salud. Y aquí tenéis un PDF muy escueto de en qué consiste esto con cuatro puntos básicos. Obviamente muy idealizados, que cualquiera no diría que no. Pero vamos a fijaros en este dato que dan 9,4 billones. Si te coláis en Google el nombre EU for Health, aquí os aparece un plan que llega hasta 2027. Recordad que en todos los vídeos que hablamos hay un plan de muchas élites para el año 2030. Aquí os explica un poco el plan, que es la respuesta de la Unión Europea al COVID, que ha tenido un gran impacto personal, médico y sanitario, los pacientes y los sistemas de salud en Europa. Y EU for Health proporcionará fondos a países de la Unión Europea, organizaciones de salud y ONG. Aquí tendréis un PDF, y os dejaré también el link, que es la hoja informativa. Cuando abráis la hoja informativa os aparecerá este documento. Yo ya he subrayado algunas partes que creo que pueden ser de interés. Aquí os explica en todo lo que consiste la propuesta que tienen. Aquí os llegamos a la propuesta número 10. Dice que el programa va a ayudar a incluir el almacenamiento estratégico de suministros médicos esenciales o el desarrollo de capacidades en respuesta a crisis, medidas preventivas relacionadas con la vacunación y la inmunización. Programas de vigilancia fortalecidos. Respecto al apartado de provisiones, podemos leer productos relevantes para la crisis, productos y sustancias necesarios. En el contexto de una crisis de salud para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad y sus consecuencias. Incluidos, pero no limitados, a medicamentos, incluidas las vacunas y sus productos intermedios. Productos farmacéuticos, activos ingredientes y materias primas. Dispositivos médicos, equipo hospitalario y médico. Pueden hablarnos del tema de las vacunas. Fijaros que tenemos varios apartados con vacunas. Aquí dice que especifique los efectos que la propuesta iniciativa debería tener sobre los beneficiarios. O sea, para darles el dinero para entrar en este programa, fijaros lo que tienen que hacer. Garantizar el suministro de medicamentos asequibles y reducir la escasez en toda la Unión Europea. Facilitar ensayos clínicos y garantizar medicamentos y vacunas seguros y efectivos. Aquí también lo ponen como indicador. Uno de los indicadores para que te den ese dinero es acceso a medicamentos autorizados centralmente, por ejemplo, número de autorizaciones huérfanas, medicamentos de terapia avanzada, medicamentos de uso pediátrico o vacunas. Aquí otro apartado que habla de que la implementación del programa EU4Health se centren en la atribución de contratos de contratación pública, así como en una serie de subvenciones para actividades y organizaciones específicas. Los contratos de contratación pública se celebrarán principalmente en áreas como la adquisición de medicamentos, vacunas, nuevos tratamientos potenciales, encuestas, estudios, recopilación de datos, contrataciones públicas para contratar vacunas. O sea, que España al aceptar ese dinero está aceptando intrínsecamente todos estos cambios en el sistema de salud. También quieren hacer auditoría de los arreglos de preparación en respuesta de los estados miembros, como gestión de crisis, resistencia de los antimicrobianos y vacunación. En el penúltimo de todos vemos acciones sobre medicamentos, vacunas y dispositivos médicos. Apoyo iniciativas para mejorar la tasa de cobertura de vacunación en los estados miembros. Apoyar acciones para combatir la vacilación de vacunas. O sea, lo que están hablando aquí es combatir toda la gente que pueda ser disidencia para que no fomenten que la gente no se vacune contra esta enfermedad. Bien, como podéis ver, los aplausos que vimos al principio, que han hipotecado España, algunos hablan hasta 2058, no van a ser gratis. Y no solo van a ser a cambio de cosas económicas y de reformas, sino también a costa de la salud de la gente. Van a imponer una serie de medidas que fomenten la vacunación de la población masiva, los que lo están diciendo aquí directamente, y el control a los estados miembros para que se cumplan todo este tipo de acciones que están habladas ya desde Europa. Así que si lo vemos, lo que dijo Daniel Stullin, no podemos comprobarlo porque no tenemos los documentos oficiales de lo que firmó España. Y aquí, explícitamente, no se habla de la vacunación obligatoria. Sí que se habla de combatir a la gente que diga que no se vacunen. De esto sí que están hablando, pero sí lo que podemos ver es que es extremadamente extraño que en un documento económico, que al final de lo que se trata de hablar es de dinero, de cuánto dinero dejas a los países para que se recuperen, añadan este tipo de condiciones totalmente sanitarias. Inclusive, el combatir a la gente que no se quiera vacunar. Huele realmente raro. Y si a eso le sumamos que en los últimos días han aparecido noticias de que las farmacéuticas quieren leyes que les protejan por si la vacuna sale mal, pues inclusive a los que no somos antivacunas nos lo ponen realmente difícil para vacunarnos. Yo desde luego de esta enfermedad no tengo ninguna intención de vacunarme con este panorama. Y menos cuando hay un plan a cambio de dinero. O acaso tú irías al banco, pedirías 60.000 euros y que te diga el del banco, te dojes el dinero a cambio de que te cortes la mano. Sería extraño, ¿verdad? Pues es un poco lo que está pasando aquí. Que todas estas medidas económicas vayan relacionadas con cosas sanitarias es algo, si más no, peculiar. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que esta información era muy importante, que la conocirais todos. Que EU4Health existe, lo están hablando. Y que las imágenes que hemos visto al principio del vídeo, lo que representa es eso. Que los gobernantes que tenemos nos van a llevar a todo lo que marca aquí. Y no olvidéis cuando leéis esto, que esto al final es propaganda. Quieren quedar bien, que la gente lo acepte. Así que obviamente, tal y como quieren pintarlo, parece muy bonito. Pero hay que saber leer entre líneas. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y cualquier cosa que tengáis, me lo ponéis en los comentarios.